Chupis, ¿qué tenés? Vaquita Digno hijo de su madre Ay, se le enganchó Mira Mira Y se llevaste de recuerdo En los dientes un pedazo de tarta Todavía lo tiene Lo tiene trabado en los dientes ¿Qué ha puesto? Me lo dejás acá No 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 Chupis Ups Ups ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenía trabado en el diente No lo podía sacar